Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una semana más en Farando de Saúde, en Correo TV, para hablar de temas que imaginamos que son muy interesantes para todos ustedes. En este caso vamos a hablar de infecciones urinarias y de cálculos renales. Seguro que conocen a alguien que los padezca, o a lo mejor usted mismo que nos está viendo. Para tratar cualquiera de estas patologías, el especialista es un urólogo. Sí, sí, urólogo. Y trata tanto a hombres como a mujeres, porque muchas veces pensamos que el urólogo solamente se dedica a tratar las enfermedades del hombre, pero no es así. Y para muestra tenemos a una invitada muy especial, la doctora Lucía Osorio, que además es la primera vez que viene. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es, como decíamos, su primera vez aquí en Farando de Saúde, y nos va a hablar de estas infecciones urinarias que a quién no le ha afectado alguna vez, ¿no, doctora? ¿Por qué se producen y cuáles son sus síntomas? Bueno, las infecciones de las vías urinarias es una entidad que abarca muchos órganos, es decir, va desde la vejiga, puede afectar a la próstata, a los testículos y a los riñones. La causa es común, la causa son bacterias que colonizan la vía urinaria. Esas bacterias en general son bacterias que vienen de nuestro propio tracto intestinal. Son bacterias nuestras que están en el tracto intestinal, que son bacterias que de hecho necesitamos para hacer una correcta digestión y tener una absorción de nutrientes eficientes en el intestino, pero que por diferentes razones se movilizan del tracto intestinal y colonizan otra zona donde no deberían de estar, como es la vía urinaria. Entonces, bueno, pues estas infecciones se producen frecuentemente porque el tracto intestinal y la vía urinaria están muy próximas anatómicamente, sobre todo en la mujer, por eso también son más frecuentes en las mujeres. Claro. O sea, que eso que se dice que a lo mejor si orinamos en un baño público, por ejemplo, y que ahí se puede coger una infección urinaria... Nada, eso es un mito, eso no es real. Ah, curioso, curioso. Nada, no, las infecciones de harina no se contagian, ¿vale? Otra cosa son infecciones de transmisión sexual, como la suretritis en varones y demás, que se contagian a través de relaciones sexuales y métodos de barrera, pero las infecciones de harina como tal no se contagian. ¿Y por qué hay personas que sufren muchas infecciones urinarias? Bueno, las infecciones de harina no hay una causa concreta. Generalmente son muchos factores los que se suman y que favorece que se produzcan, ¿no? Entendiendo un poco el mecanismo por lo que se producen, que es lo que explicaba antes, son bacterias que ascienden a través de la uretra, que es el conducto que comunica la orina con el exterior, pues sabiendo un poco ese mecanismo de producción, pues hay determinados factores que lo producen. Fundamentalmente, el aguantar mucho las ganas de orinar o el no beber suficiente agua hace que esas bacterias colonicen más fácilmente la urinaria. Imagino que habrá que limpiarse correctamente, ¿no?, para evitar también entonces... Sí, la colonización de bacterias. Por eso es importante siempre limpiarse adelante y atrás en las mujeres, en los hombres pues no es necesario. Los hombres son menos frecuentes porque tienen una uretra más larga, con lo cual es más difícil que las bacterias lleguen a colonizar. Con lo cual ahí las mujeres también somos más propensas. Y si hablamos, por ejemplo, de cálculos en el riñón, ¿tiene alguna relación con la infección? Bueno, no directamente, es decir, sí que hay algunos cálculos que se producen o que aparecen secundarios en la infección y sí que hay infecciones recurrentes que la causa es un cálculo. Es decir, los cálculos son cuerpos extraños que están en la urinaria y las bacterias pueden colonizar ese cálculo. Y a veces, pues, ¿qué ocurre? Que si tenemos un cálculo infectado en la vida urinaria, pues siempre vamos a tener mayor tendencia, más facilidad para poder tener esas infecciones. Pero generalmente no suelen estar tan asociados. Por cierto, que un 10% de la población los ha sufrido alguna vez y todos describen como que es tremendamente dolorosa, ¿no? Esa sensación incluso, bueno, yo oí alguna vez que se asemeja mucho a un parto, ¿no? Sí. Por eso, claro, por eso conviene hacer un poco lo posible por prevenirlos. Doctora, ¿qué podemos hacer entonces para evitar que aparezca? Bueno. Aparte de beber mucha agua, supongo. Claro, desgraciadamente el 85% de los cálculos urinarios son porque sí. Es decir, no hay una causa concreta que lo justifique. Sí que hay un 15% que más o menos podemos ver una causa y modificarla para poder evitarlos. Pero en general podemos hacer pequeñas cosas para poder disminuir el riesgo de que aparezcan. El aumento de ingesta hídrica de agua, como acabas de decir, favorece la frecuencia. Y es tanto que si aumentamos la ingesta de líquidos para aumentar entre 800 y un litro más al día de orina, podemos llegar a disminuir en un 80 y pico por ciento el riesgo de volver a tener un cálculo. No está nada mal. Claro, hay que tener en cuenta que al final la orina no deja de ser una dilución de sales. Es decir, los riñones, para eliminar determinados productos de desecho que nuestro cuerpo produce y que tenemos que expulsar de nuestro cuerpo, lo que hacemos es lo transformamos en sales y lo diluimos en agua para poder eliminarlos. Imagínate que tenemos un vaso con agua y empezamos a echar sal. ¿Qué ocurre al principio? Pues que esa sal se diluye y desaparece. Pero si seguimos echando sal, ¿qué pasa? Que acaba precipitando al fondo. Es decir, saturamos la dilución. Entonces, con la orina pasa exactamente lo mismo. Cuanto más concentrada está, más fácil es que esas sales precipiten y se formen la arenilla. Evidentemente hay otros factores que influyen, como el tipo de sales que eliminamos, como el pH de la orina o que esté infectada o no, si hay alteraciones anatómicas que puedan favorecerla o como una obstrucción en la vida urinaria. Pero en general, el concepto fundamental que se tiene que dar la gente con él es que cuanto más agua bebamos, más fácil es que, o sea, menos probabilidades tenemos de poder desarrollar cálculos. Y si no hemos bebido el agua suficiente y aparecen entonces los dichosos cálculos, ¿qué hacemos? Bueno, en general, un cálculo que nunca da síntomas, que no crece y que no es de origen infeccioso, muchas veces no hay que hacer nada. Seguirlo, hacer controles periódicos, con ecografía, con TAC, con radiografía, en función de cómo sean las características del cálculo y ver un poco cómo evoluciona. Evidentemente, al final, tener un cálculo en un riñón es una bomba de relojería para que en algún momento nos pueda dar un cólico. Sí que es cierto que si los cálculos son pequeños, lo normal es que los eliminemos de manera natural, pasando el cólico y al final es como un parto. Yo mucha gente, a los pacientes les digo que cuando te están con el pleno cólico y es una piedra que van a expulsar, les digo que vayan pensando el nombre que le van a poner a la criatura, porque al final es un dolor muy intenso y es como un parto, o sea, hay que parirlo. Pero cuando son grandes o cuando se quedan atascados, a veces tenemos que entrar a por ellos y realizar determinadas técnicas para poder resolverlos. ¿Cuáles son esas técnicas? Claro, pues va a depender mucho del tamaño del cálculo y su posición. Para cálculos grandes que están en el riñón, pues generalmente la cirugía percutánea, que es a través de una función en el riñón, entrando con una cámara y con el láser, podemos eliminarlos. Cuando son un poco más pequeños, menores de 2 centímetros y están en el riñón, los podemos tratar con litotricia. Cuando el cálculo se encuentra en el ureter, pues si está en el ureter más cerca del riñón, podemos a veces tratarlos con litotricia, pero generalmente ya en este caso, preferimos entrar con la cámara a través del conducto de la orina, desde abajo de la uretra, entramos con una camarita a través de todo el ureter para destruirlos y sacarlos. ¿Y ahí también las mujeres somos más propensas o no? No, al revés. Los cálculos son mucho más frecuentes en los hombres, casi en una proporción de 2 a 1. Depende del tipo de cálculos, hay cálculos que aparecen más en las mujeres, pero en general, como el 85% de los cálculos son de oxalato cálcico, y esos son mucho más frecuentes en los hombres, son mucho más frecuentes en los hombres. O sea, que la opción de la cirugía, digamos, es la última de todas lo que es para los casos más graves, para que todo, o no. No es que sea, no es una cuestión de gravedad, es decir, es cuando son sintomáticos y no salen por su propio pie las piedras, o cuando son muy grandes. No lo hemos comentado, pero llegados a este punto, ¿de qué está compuesto un cálculo real? Bueno, pues de muchas cosas, lo que decíamos antes son sales, el 85%, como acabo de decir, son de oxalato cálcico, luego también los tenemos de ácido úrico, de estruvita, de, bueno, pues hay diferentes componentes, pero los más frecuentes son los de oxalato cálcico. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de comer calcio, porque tanto una dieta con exceso de calcio, como por su defecto, produce piedras, nos puede facilitar la producción de piedras de oxalato cálcico, que eso es importante también, que una pregunta muy frecuente de los pacientes es, bueno, entonces, ¿dejo de beber leche, doctora, o ya no tomo queso? Digo, no, es decir, hay que hacer una dieta equilibrada. Lo que sí que se recomienda es, una vez que uno ha tenido un cólico, es siempre que se puede intentar conseguir fragmentos de esa piedra para poder analizarlo y ver un poco de dónde viene, y también se recomienda hacer un estudio metabólico, porque aunque el 85% son porque sí, pues a veces encontramos alguna causa predisponente que podemos modificar para poder evitar que se sigan formando esos cálculos. ¿Y podemos beber cualquier tipo de agua o hay alguna más adecuada que otra para esto? Bueno, en general, el agua mineral con baja concentración de sales es una buena opción. De todas formas, aquí en Galicia en general tenemos un agua de grifo estupenda. Si viviéramos en el Levante es más complicado, pero aquí en Galicia yo creo que el agua de grifo está bien. Pues yo creo que nos ha quedado muy clara la explicación de la doctora Lucía Osorio. Nos ha quedado tan clara que vamos a invitarla nuevamente a otro programa para que nos aclare más dudas de su especialidad, la urología. Así que nosotros ya nos despedimos, no tenemos tiempo para más, les empezamos a un nuevo programa y hasta entonces, ya saben, el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!